Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Clara, por esta generosa introducción. Quiero agradecer también a todas las compañeras de área de educación por facilitarme el apoyo logístico y a Javier Portius por invitarme a compartir con ustedes algunas cosas en las que llevo casi 20 años trabajando. Es un placer ver aquí este público selecto y numeroso. No me lo esperaba y espero que les vaya a gustar la conferencia. Como un libro no se cuenta en una hora, me costó bastante al principio centrarme en un tema y decidí escoger uno en el que hasta recientemente no se ha hablado mucho, que es el papel primordial del Museo del Prado en la educación de una mirada moderna y democrática para España gracias a su presencia en el sistema del ocio moderno. De ahí el tema de mi ponencia. Ahora bien, yo soy historiadora cultural ahora y para los historiadores de la cultura el ocio y el entretenimiento es un tema muy serio porque el ocio, los pasatiempos, las formas de celebrar juegan un papel importantísimo a la hora de transformar los impulsos violentos propios de los seres humanos por su naturaleza en actividades competitivas regladas por leyes o reglas o reglamentos. Norbert Elías, el sociólogo alemán judío de los años 30, escribió un libro que también fue publicado en español que se llama el proceso de la civilización. Y según Elías, la civilización es un proceso en que los deportes juegan el papel importantísimo porque transforman lo violento en lo controlable y así de esta forma el impulso de matar por ejemplo se convierte en boxeo o caza o lucha libre. Tampoco tenemos que pensar que este proceso civilizatorio es una historia del progreso con un final feliz. Por esto ahora tenemos todavía reyertas después del deporte más deportivado y supuestamente civilizado del siglo XX que es el fútbol. Y por eso en Birmingham, por ejemplo en Inglaterra, hay un grupo de estudiosos que estudian la protesta social en forma del hooliganismo después de los partidos de fútbol. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque lo mismo ocurre con la mirada. A los seres humanos les expropia una mirada por su naturaleza que no es lo que ahora llamaríamos la mirada civilizadora y civilizada que se aplica a las obras de arte. Yo escribo en ruso, en inglés mucho y en inglés y también en ruso. Hay una palabra que en mi opinión y también en la opinión de mi traductor Pablo Virat no existe en español que es to stare, que es mirar fijamente. Al final terminamos traduciendo esta palabra como la mirada curiosa. Y esta mirada curiosa es la mirada premoderna, no civilizada, que se practica en las ferias y sobre todo se practicaba en las ferias llevando a como espectáculos de fenómenos, por ejemplo, todas las exhibiciones de las formas de cuerpo raras, las mujeres barbudas, los hombres demasiado altos, etcétera, etcétera. La burguesía que lideró en el proceso civilizatorio estaba dispuesta a civilizar también la mirada. Y para esto se crearon una serie de espacios de acceso por pago, normalmente vallados. Si pensamos en estos espacios en el siglo XIX, podemos pensar en jardines de placer, como aquí los jardines del Buen Retiro. También podemos pensar en los teatros y también podemos pensar en los museos. Y de esto les voy a hablar hoy. Ahora bien, la burguesía que estaba dispuesta a civilizar la mirada pública no era distinta de los seres humanos que iban a la feria. El interés de los burgueses era separarse, distinguirse en referencia a sus dos vecinos en la escala social, las clases medias y trabajadoras, más abajo, y los aristócratas, más arriba. Para los ideólogos y reformadores sociales burgueses, los aristócratas eran todos unos indecentes en privado, eran libertinos que se dedicaban a comportamientos indecentes en sus casas y ahí tenían colecciones de, por ejemplo, artes cuestionables en los museos nacionales, como los desnudos. Por el otro lado, estaban las clases medias que practicaban los comportamientos igual de inmorales, según los estándares de la moral burguesa, pero lo hacían al raso, a los ojos de todos los demás. Pues la burguesía no quería mezclarse ni con los otros, ni con los unos, ni con los otros, y así creaba estos espacios cerrados. Pero en estos espacios se practicaban las mismas miradas, pero al mismo tiempo se llevaba a cabo un debate social sobre lo que significa que las personas de diferente género, edad y lugar de origen miraran unos a otros de una forma civilizada. Lo mismo pasaba en cuanto a los museos, pero en los museos en debate era mucho más complicado, porque ahí no solo entraban las personas con acceso por pago, sino todos, y miraban unos a otros y también miraban los cuadros y tenían, de alguna manera, tenían que saber, entenderse y estar de acuerdo sobre lo que era lo bello, lo que constituía un cuadro bonito y cómo se tenía que comportar frente a un cuadro en el museo. Escogí esta fotografía de 1935 para la portada de mi conferencia, porque en mi opinión demuestra el resultado de un debate muy largo que duró, como ven ustedes, hasta 1935. Vemos la entrada sur del museo y un tío vivo, un carusel, ¿cómo se llama? Que tiene, va y alrededor, es de acceso por pago, pero al lado había toda una feria de la que hoy les voy a hablar. Parte de esta evolución de una mirada moderna es el debate sobre las personas que pasaban por la feria, que era para todos, para las clases medias y trabajadoras, y podían o no podían entrar en lugares del entretenimiento burgués, como eran jardines de placer, las ferias, los recintos feriales con acceso de pago, y también los museos. El Museo del Prado era sumamente interesante por muchas razones, pero una que me concierne hoy es que estaba en el Prado. Y el Prado no era lo que ustedes piensan, porque era un campo de batalla simbólica sobre diferentes formas del ocio. En el Paseo del Prado, que era propiedad de la Villa de Madrid, no había vallas, no se tenía el derecho de crear recintos feriales de acceso por pago. Y ahí, al final del siglo XIX, se estableció una zona del ocio inclusivo que para los años de la Segunda República dio el prototipo de lo que llamaríamos una mirada democrática practicable tanto en la verbena como dentro del Museo del Prado. Una imagen que también les quería mostrar, entonces, es el Paseo del Prado, es un mapa de la Primera, no de la Segunda, de la época de la Primera República. Y he hecho una ampliación, a ver si va a funcionar. Sí, se tarda un poco, sí, pero se va a ampliar. Y aquí ven que al final de todo esto, también aparece un pequeño recinto ferial. Estamos en 1973, pero aquí aparece también un tío vivo, por ejemplo. Y es la zona, en el mapa no corresponde con la pradera de San Isidro, pero quiere representar las actividades de la Feria de San Isidro en la pradera. ¿Por qué llamé yo esta conferencia entre la pradera y el prado? Porque toda la existencia del museo fue acompañada por el debate sobre si las mismas actividades y las mismas actitudes que se practicaban en la pradera de San Isidro tenían cabida en el centro de Madrid. Y como veremos, sí que tenían cabida, pero se tendrían que civilizar. En todos los museos europeos había un debate sobre cómo tenían que mirar las personas que venían en el museo, sus cuadros. Y el prado no era ninguna excepción en este sentido. Es la ilustración de una novela de muchos volúmenes de Wenceslao Alwals de Isco, un editor y escritor liberal de mediados del siglo XIX, que escribe la historia de María, la hija de un jornalero, que se escapa, se refugia en casa de una marquesa y muy pronto van al Museo del Prado. Y es curioso, la línea esta, esta figura medio desnuda representa a Baco, es curioso que María sabe algo del museo y que no siente nada raro en ver la representación de lo que, como sabemos, los borrachos de Velázquez representan a hombres desnudos. También todo hay que decirlo. La representación de las dos mujeres las pone casi indistinguibles una de otra, aunque una es marquesa y otra es la hija de un jornalero, y están en presencia de un criado racializado como negro, del que no se habla en el libro. Esta otra caricatura representa otra fase del mismo debate. si es que se podía mirar con los mismos ojos en caso de ser hombre y de ser mujer. Aquí la madre dice a su hija, Conchita, baja los ojos. Sí, mamá, ya he visto que debía bajarlos. Sí, mamá, ya he visto que debía bajarlos. Aunque detrás vemos a este visitante que mira fijamente algo que no sabemos lo que es, pero al lado hay una representación de un desnudo. Este debate se llevaba a cabo en todos los museos europeos, pero en el Museo del Frado pasaba más porque aquí podían entrar todos. Antes les hablé del acceso con pago, ¿verdad? Esto ocurrió justo después del destronamiento de Isabel II, cuando el museo se convirtió en nacional. Siendo el museo real, el Museo del Prado admitía a todos. Había los días de visita pública, que eran los domingos, en un momento, antes eran sábados y viernes. Había otros días cuando cualquier persona podía entrar, pero tenía que presentar un pasaporte, si era un viajero o alguna cédula. Y venían muchas personas de diferentes partes del país. Cuando el museo se nacionalizó, se introdujo inmediatamente el pago de la entrada, convirtiéndolo de esta manera en un recinto con acceso regularizado para todos los que podían pagar la entrada. Y se quedaba todavía el domingo, que era el día de la visita pública y libre, o pública y gratuita. Y como aquí entraban todos, entonces se llevaban a cabo estas discusiones de cómo es que estas personas, que eran hombres o mujeres, que eran de provincias o no, podían ver la colección antiguamente aristocrática de los reyes de España. Entonces aquí tenemos una mujer de provincias con un hombre, y es María Santísima. Y eso es lo que se ve en Madrid, qué vergüenza. Y tenemos este otro, que es, me parece, me parece, hablan con este acento que puede ser o aragonés o andaluz, ¿no? Me parece que esto es lo que llaman escuela realista. Sí, pues vive el rey absolutamente, absoluto. Dicen estas personas que se ven claramente como lo que se llamaba entonces paletos. O luego vemos a estos dos uniformados, hombres uniformados, y dicen que este es Venus, querida que era del rey Felipe II. Obviamente estas caricaturas representan a personas comunes, pero no fueron dibujadas por las personas comunes. Esta gente que parece que habla en las caricaturas no sabía leer o escribir, entonces no nos deja ningún tipo de apunte en el libro de visitas. Los autores de estas caricaturas eran ellos mismos personas de la clase media, muchas veces venidas de provincia, que también estaban chocados, no sabían cómo interpretar el museo, y también eran artistas. Entonces aprendían el consenso de la mirada civilizada imaginando a estos personajes, pero en realidad sentían lo mismo que estos personajes. En todo caso, aquí está una pregunta, ¿cómo es que podemos mirar estos cuadros y considerarlos hermosos sin saber lo que representan? Como antes, hablamos de que la burguesía establece sus espacios, que son vallados, los historiadores culturales como yo buscamos vallas por todos lados. Aquí es un plano muy temprano, antes de que fuera terminado el museo, no tiene todavía la forma con el ábside, que ven ahora. Pero aquí está el jardín botánico y es la valla o el enrejado que tiene todavía. Y aquí está el plano del jardín del museo, que también tenía que tener una valla o un enrejado. Es el primer plano que representa el proyecto de Villanueva, que pensaba que el museo iba a tener un jardín y un pórtico dórico para conversaciones peripatéticas quizás y que iba a ser vallado. Como sabemos bien, Villanueva nunca terminó el edificio y cuando en 1821, Aguado, el arquitecto de la corte, tiene el encargo de terminar el edificio y transformarlo para el museo, a él recicla los postes que estaban ahí para el enrejado del museo como bancos para sentarse. Y yo encontré en el archivo del Palacio Real esta foto muy temprana de 54 donde ven los bancos de piedra al lado del museo que eran postes para el enrejado que nunca tuvo lugar. Y aquí, si yo lo amplié mucho y estaba mirando, la gente no sabía que le estaban sacando una foto y se movían, ¿verdad? Por esto no se ven bien, pero ven a una persona que es como un chulapo y dos manolas, esencialmente, porque vemos claramente que hay, ¿cómo se llama? El sol, ¿no? Sí, el pañuelo, que llevan las mujeres. Y al principio yo pensé que el hombre no llevaba camisa, pero creo que sí, que lleva una camisa blanca y un chaleco. Entonces, en lugar de estar separado del espacio en el Paseo del Prado, el museo estaba unido a este espacio y las actividades que tenían lugar allá por unos bancos que invitaban a la gente a venir y pasarlo bien. El debate sobre si el arte tenía que ser vecino de estas actividades que se desarrollaban en el Paseo del Prado empezó en fecha muy temprana. De hecho, al principio no se trataba del Museo del Prado, sino de la academia. Es un mapa posterior, pero simplemente ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero aquí está la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿verdad? Aquí, en la calle Alcalá. Y la Feria de Otoño de Madrid, tradicionalmente, se había celebrado en el siglo XVIII en la Plaza de la Cebada. Luego, durante la ocupación napoleónica, se pasó a celebrar justo en frente del museo, en el Paseo del Prado. A Napoleón le gustaban los espacios lineales y es lo que ofrecía el Paseo del Prado, pero cuando volvió Fernando, Fernando volvió a traspasar la Feria de Otoño a la Plaza de la Cebada y después de su muerte, esta feria empezó a celebrarse en el Paseo de Recoletos y en la calle Alcalá. Y resultó que como la exposición anual en la Academia de Bellas Artes tenía lugar durante la Feria de Otoño, los puestos de la feria y la exposición se convertían en vecinos. Y así, Mesonero Romanos, el escritor costumbrista, nos tiene la historia de las ferias y la exposición anual de Bellas Artes donde dice lo siguiente, ahí vienen falanges de alcoholcorneros que vienen a echarle un vistazo a las artes mientras otros amigos suyos vienen a establecer sus puestos de escultura de la cocina en la calle de Alcalá. Y esto es 1838. Para 1855 se decide reponer la Feria de la Academia de las Bellas Artes y hacer que sea durante la primavera. Así, la Feria de Otoño continuaba en la calle de Alcalá pero ya no tenía lugar en las mismas fechas que la exposición de la Academia de Bellas Artes. en los periódicos de entonces se celebró este hecho e incluso leí fragmentos que decían así así vamos a saber que las obras de arte no son lo mismo que los melocotones y tampoco son lo mismo que fantasmagorias y cosmoramas que podemos ver en las ferias. Lo curioso fue es que la Feria de Otoño continuaba ahí pero las exposiciones en la Academia empezaban a coincidir con la Feria de San Isidro a mediados del siglo XVIII esto no era un problema para la Academia porque como ustedes saben la Feria de San Isidro se desarrollaba en la Pradera de San Isidro y estaba muy lejos pero cerca del Museo del Prado todas las personas que terminaban sus actividades en la Feria venían a pasar la noche y a acampar y así en 1843 Madrazo José de Madrazo en aquel entonces director del museo escribe carta tras carta y llamando la atención a la Villa de Madrid de que no permitía de que no permitan las actividades como carreras de caballos o juegos de la sortija en frente del Museo del Prado y él dice así porque así a todas horas al museo viene la chusma que convierte el pasillo del museo en un burdel son palabras de José de Madrazo o sea que este debate existía desde mediados del siglo XVIII mientras tanto y esto era el paseo del Prado mientras tanto al norte del museo se desarrollaba la zona del ocio burgués la zona respetable y ¿saben dónde estaba? en frente de la actual Puerta Goya donde está ahora el Hotel Ritz ahí estaba la finca que se llamaba el Tívoli cuyas propiedades cuya perdón la la propiedad no de a quien pertenecía era incierta la corona pensaba que era su propiedad y la villa lo reclamaba durante la ocupación francesa ahí se estableció el primer café con entrada de pago entonces el primer espacio del ocio respetable civilizado burgués estaba donde está ahora el Hotel Ritz al norte del museo cuando volvió Fernando el primero echó a los bueno el café desapareció cuando se echaron a los franceses pero luego el siguiente propietario estableció en la misma finca una sala de conciertos y un teatro al aire libre entonces seguía con la misma función pero en el año 1830 Fernando cedió la finca a José de Madrazo al mismo José de Madrazo para pasar ahí su real establecimiento calcográfico donde se hacían las copias de las copias grabadas de las obras de arte del Museo del Prado y otros grabados sobre todo de las colecciones reales aquí estaba el Tívole es la conocida foto de de Clifford entonces ven bien los Jerónimos ¿verdad? y aquí está el Tívole pueden ver el enrejado ¿no? en lo que entonces llamaba el casino el pabellón donde ya después José de Madrazo empezó a vivir tenía su propia galería del arte y ahí también Federico de Madrazo pasó su propio estudio entonces vivían ahí pero cuando murió Fernando VII y luego más tarde las disputas sobre la propiedad de esta finca continuaron la familia se mudó de allá ya no vivía José de Madrazo y cedieron este espacio a Meric que era una familia francesa dos hermanos de inversores franceses ellos abrieron ahí una fábrica de chocolate entonces la fábrica era la futura fábrica modelo que empezó en el Tívole pero los hermanos Meric cedían el espacio frecuentemente para conciertos en beneficio de niños pobres para bailes campestres y ahí también tenía su sede la sociedad de los bailes de Madrid entonces era el espacio que Federico de Madrazo y sus hermanos todavía consideraban suyo y donde se desarrollaban estas actividades donde incluso se practicaban los fuegos artificiales pero para la familia de Madrazo como era un espacio cerrado con acceso limitado esto no era un problema tan grande como lo que tenía lugar en el Paseo del Prado donde la villa no controlaba las actividades vamos a pasar ahora al norte del museo esta fábrica de hecho utilizaba máquinas de vapor que dos veces cogieron como se dice perdón se incendiaron y hubo un incendio justo al lado del museo y otra vez esto no parecía a la misma familia de Madrazo que eran directores del museo un impedimento tan grande como las actividades libres al raso del público en el Paseo del Prado volvemos ahora al norte entonces esto es el norte del museo que es el espacio donde se desarrolló la actividad civilizada y donde ya para los años ochenta estoy haciendo un salto entonces aquí está nuestro museo es el mapa de 1883 ya está terminado el obelisco y ya en la plaza detrás del obelisco hay un panorama de batalla de Tetuán y hay un circo y lo que no está en el mapa es que aquí en el Tívoli que no está marcado había además lo que se llamaba exposición zoológica del Monsieur Videl en el año 77 un inversor francés que se llamaba Videl Videl abrió ahí un pequeño circo lo interesante era que este circo se presentaba también como exposición de las fieras de Monsieur Videl entonces él puso las jaulas con los leones justo a la entrada del museo en el mismo Tívoli pero antes de que trajera suficientes leones ahí él puso los cuadros que representaban los animales que iban a estar allá pronto todo esto otra vez al lado del Museo del Prado en competencia con las obras de arte que se podían ver dentro y la idea es que la misma mirada con la que se miraban las bestias luego se llevaba dentro del museo y se aplicaba las obras de arte allá vamos a hablar un poco de las representaciones de este espacio civilizado al norte del museo vieron muchas veces son grabados muy famosos por agua fuerte a partir de agua fuertes de agua fuertes de Brambila vemos el público que parece dedicarse a conversaciones galantes y parece ser el mismo público representado en esta imagen muy conocida también de Brambila que está dentro del museo no hay ningún contraste cultural entre los que están al lado norte del museo y los que están dentro vamos a ver ahora la entrada sur es el cuadro no sabemos si Canela lo hizo de verdad o lo imaginó sin embargo es la representación de la entrada sur del museo donde vemos perros vemos una lavandera otra mujer que está sentada con su pequeña cesta tal vez está a punto de comer aquí está un aguador aquí están las fuentes una de las cuatro fuentecillas con un mulero y las mulas están viviendo de la fuente yo investigué los periódicos del siglo XIX y vi que todavía durante los años XX había leyes que prohibían justo esto traer a las mulas y a pequeños animales domésticos a beber de las fuentes o bañarse en ellas había leyes que prohibían bañarse en las fuentes de traer los ganados a comer del césped del paseo del prado había todavía regulaciones contra no todavía cuando ya hubo una decisión de construir el hotel Ritz en 1904 la villa de Madrid recibió un proyecto de saneamiento de estas mismas fuentes y en este proyecto quedaba claro que la gente todavía usaba las fuentes para objetivos de higiene personal estamos hablando de 1904 así que yo no sé si esta vista es de verdad o es imaginada se llama Vue Présumé pero desde luego representa lo que llamamos reputación social o reputación simbólica de la zona que como ustedes saben están cerca del jardín botánico si repasamos la literatura costumbrista del siglo XIX vemos varias descripciones por autores tanto españoles como extranjeros que decían que la zona entre el museo y jardín botánico es donde viene la gente rústica en busca de placeres solitarios había gente que dormía entre los enrejados del jardín botánico ahí había personas que acampaban día y noche y todavía en 1907 dicen que ahí se reunían las mujeres de mala vida y ahora les voy a decir en los 1860 se decía que había que construir algo en esta plaza donde ahora está Murillo porque cualquier cosa sería mejor que la vista de los paños colgados ahí para secar si imagínense el tipo de la mirada que venía al museo desde el sur si esta puerta estaba normalmente cerrada sin embargo había pocos periodos cuando se abría en un momento intentaron abrirla para dar entrada directa a la colección de las esculturas porque estaba en la misma la planta baja y había un momento cuando Pradilla era el director del museo quien intentó hacerlo más abierto al público entonces él abrió o mandó abrir más bien las dos puertas durante los días de la entrada libre y gratuita y ese era un día cuando se sustrajo hubo un intento de robo del museo e incluso se publicaron artículos diciendo la casa de mil puertas difíciles de guardar Pradilla dimitió esta puerta se cerró entonces la parte sur es como ahora el norte y el sur global la parte sur nunca en el imaginario social o en la realidad la práctica de la vida social de Madrid nunca se urbanizó lo suficientemente y así vemos también también de Brambilla de Brambilla perdón la puerta sur un público que no vemos muy bien pero aquí está una pila de piedras que se habían quedado desde la construcción del museo y hay una mujer que está como con un niño y ahí parece que alguien a caballo y parece que hay unos pequeños animales domésticos no sé aquí donde los había visto estas piedras también tenían su propia historia porque se quedaban ahí durante muchos años entonces esto se quedaba ahí desde los tiempos de Villanueva pero todavía en el año 1848 en Papamosca y su tío aparece una tragedia cómica donde como personajes aparecen árboles y piedras de sellería e inmundicia de 20 clases que no hablan pero que dan mal olor entonces esencialmente estas piedras además fomentaban el uso de la parte sur del museo como baño público y de esto hablaban muchos periodistas cuando el museo se convirtió en el vecino del todo el paseo del prado aquí otro de Brambila vemos un espacio precioso lineal organizado vemos otra vez los postes ya reciclados como bancos y todavía hay por ejemplo el arriero pero las personas parecen portarse de una forma civilizada en el paseo pero esto no era la verdad porque mientras pasaba el tiempo las actividades durante las verbenas y la feria las verbenas de San Juan sobre todo San Pedro y San Pablo que se celebraban tradicionalmente en el paseo del prado y luego las actividades de la feria en la pradera de San Isidro empezaron a acercarse más y más al centro de Madrid y se civilizaron gracias a la participación muchas veces sin querer por parte del museo y ahora en esta segunda y última parte de mi conferencia les hablaré de los debates que suceden no tanto los debates les hablaré de cómo la participación del museo ayudó a civilizar los pasatiempos tan rústicos que se practicaban inicialmente al sur del museo y en el paseo del prado esto tiene animación pero creo que lo voy a saltar con vuestro permiso a ver si puedo sí mientras avanzaba el siglo 18 la pradera de San Isidro se convertía en el centro del ocio que también se convertía en ocio con más dinero y más participación no sólo de la clase baja pero también de la clase burguesa pero como los burgueses se quieren escapar de las masas en espacios y recintos cerrados entonces para los años 70 las ferias de San Isidro también tuvieron su propio espacio en el actual retiro que se llamó el recinto ferial detrás del museo del prado entonces y en frente del museo del prado en el año ya 75 las autoridades de Madrid intentaron civilizar las asociaciones de los vendedores ambulantes diciendo que tenían que organizarles ellos mismos para hacer que los puestos de feria que pasaron al paseo del prado fueran más estéticos yo no tengo imágenes de estos puestos de feria lamentablemente pero el imaginario de la moderna feria de San Isidro ya incluía obras de teatro espectáculos de fenómenos como no y claro es el botijo de siempre que está ahí al lado a partir del año del nacimiento de Alfonso XIII y hasta su coronación la feria de San Isidro coincidió con el cumpleaños del rey entonces el día de la coronación en el recinto ferial pero también en el paseo del prado durante la feria de San Isidro se desarrollaron los festejos reales como se llamaron entonces ven aquí lo curioso que la feria de Madrid que empezó a llamarse así la feria de Madrid ya no era la feria de San Isidro simplemente coincide con los festejos de mayo y los festejos reales el desarrollo de las formas civilizadas del ocio traían la preocupación porque las personas que venían al museo iban a mirar los cuadros de forma materialista como si fueran objetos de venta y estas preocupaciones también tenían su fondo porque por ejemplo en 91 salía algo que cuando yo lo leí me parecía chistoso ¿no? que era una broma pero es que en los siguientes diez años este anuncio se volvía a imprimir como anuncio de verdad del establecimiento de Tomás o por ejemplo se desarrolló un género de entretenimiento que unía el imaginario del Museo del Prado con las celebraciones de San Isidro que se hacían más y más sofisticadas es una foto muy rara que encontré que es una obra de teatro de variedades que se llamó La brocha gorda y estaba situada en el Prado trataba de un señor rico americano que venía al Museo del Prado y quería comprar todos los cuadros el guardia le decía que los originales no estaban disponibles y el mister Eduardo se tenía que contentar con las copias y las copias aparecían cantando y bailando en el escenario lo curioso es la escenografía donde aparece por un lado un cuadro que de verdad es del Museo del Prado y por el otro había cuadros que no tenían absolutamente nada que ver y esto representa el general Maura y las tres gracias y estaban sí sí y las tres gracias estaban completamente vestidas por el otro lado hablamos otra vez los historiadores de la cultura hablamos de la mirada de la feria que hacia finales del siglo XIX se empieza a aplicar incluso en los museos como mirada legítima y la mirada de la feria ya les hablé de mirada mercantilista o la mirada curiosa que no sabíamos cómo traducir que se fija en los cuerpos y se practicaba en el entorno ferial mirando las esculturas de cera las figuras de cera pero es que en el propio Museo del Prado se practicaban lo que se llamaba las exposiciones de cadáveres de los propios directores del museo entonces cuando es la litografía de la capilla ardiente de Federico de Madrazo que estableció se estableció en contra de las propias normas de seguridad anti incendio que Federico de Madrazo había establecido mientras estaba vivo aquí ven había centenares de velas ardientes es la rotonda principal la rotonda norte del museo se descolgó había un Cristo de Velázquez y una de las de las inmaculadas que entonces se salieron de la exposición museística y entraron como partes de un retablo funerario del director del museo y esto además claro el museo no es ninguna feria pero ahí venían las multitudes que incluso se ven en la litografía y esto se llamaba la exposición de cadáver esto se practicó más de una vez porque también cuando murió Palmarole el responsable de esta escenografía en el museo se hizo lo mismo con él y se hizo también dos veces en el siglo XX con Álvarez y con Beruete y también se hizo el mismo año 1902 durante las ferias que son también festejos reales la coronación de Alfonso XIII cuando se sacaron los cadáveres de Larra Rosales uy quien más se me escapa uno más ahora lo voy a recordar pero no importa tres cadáveres se sacaron del Panteón no del del cementerio de San Isidro y se trasladaron al Panteón antes de trasladarlos al Panteón fueron depositados esta vez no en esta rotonda sino en la rotonda baja del centro ¿no? rodeados de las esculturas antiguas y se estableció una especie de capilla ardiente democrática laica que remitía a las democracias antiguas entonces no tenemos imágenes pero hay muchas representaciones en la prensa ok entonces está claro el debate y la influencia de la mirada de Feria o la mirada comercial en lo que pasaba en el museo ahora vamos a pasar a lo que estaba en el Prado porque ahí los pasatiempos también se civilizaban o se deportilizaban gracias a la presencia del museo esto ya es tardío estamos hablando de Ramón Gómez de la Cerna el libro de 1919 son imágenes del paseo del Prado de los niños haciendo gimnasia y de los puestos de los vendedores de libros que era una actividad ya mucho más civilizada entre comillas que lo que estaba pasando antes es que a partir del año 1905 el Hotel Ritz ya está en el norte ya hay edificios de mucho prestigio detrás del museo y en la prensa incluso encontré una noticia de que para echar a la gente que acampaba en el Prado del paseo del Prado los conserjes de estos nuevos edificios de apartamentos embadurnaban los bancos con vaselina para impedir que la gente se echara a dormir ahí era también el momento cuando los directores del museo intentaron ya definitivamente echar de los alrededores del museo a los que ellos llamaban gente de mala vida porque seguía siendo lugar de acampada nocturna y era cuando la primera vez en la historia las autoridades municipales empezaron a escucharles y así por fin empezaron a tomar decisiones en cuanto al traslado de los puestos de la feria y de las verbenas más lejos del museo lo más curioso es que la primera orden de 1913 trasladaba las verbenas prohibía las verbenas pero trasladaba los puestos comerciales justo en frente a la acera en frente del museo y esto tampoco gustó a los directores entonces siguieron las discusiones en la prensa y así por ejemplo en 1915 vemos a Pablo Iglesias que era el fundador del PSOE quien protestaba contra las verbenas en el paseo del Prado decía que las autoridades municipales estaban compinchadas con los inversores que lo único que querían es hacer que los trabajadores se emborracharan en frente del museo por el otro lado hubo una discusión de defensa de las verbenas y Gómez de la Serna era uno de los defensores que decía que la verbena es lo único verdaderamente democrático que tenemos en este país cuando después de Primo de Rivera se volvieron a celebrar las cortes también hubo otro permiso de que las verbenas se regresaran al museo del Prado y Gómez de la Serna escribió un artículo muy bonito diciendo que las verbenas es esto es lo único verdaderamente democrático que tenemos y que Góya se alegra y se ¿cómo se dice? no recuerdo exactamente pero que Góya se siente feliz a ver tanta algarabía que tiene lugar justo detrás de las ventanas del museo podemos decir que para finales de los años 20 y principios del 30 para la época justo antes de la segunda república hay un debate sobre si la verbena civilizada puede existir y si es un lugar adecuado para ella estar enfrente del museo y si la misma mirada ya es aplicable tanto dentro del museo como fuera y voy a terminar con lo que termino en el museo es muy posible en el libro es muy posible que este debate afectó luego el programa del museo del pueblo de las misiones pedagógicas porque Cosío el famoso crítico del arte era también el inventor saben lo que es el museo del pueblo no es el museo ambulante que la segunda república mandó a las aldeas por toda España pues Cosío mismo cuando planeó las exposiciones ambulantes escribió que tenían que tener lugar durante los días de la feria y hay escritos de Cosío donde dice que la gente tiene que pensar que un museo ambulante es otro atractivo de la feria que es gratuito y que es inútil él insistía que el arte tiene que ser inútil entonces la mirada de lo bello tiene que captar la importancia de lo inútil en nuestra vida que me parece precioso hay famosas imágenes de Valdelomar mostrando una copia del greco fuera desde un balcón al aire libre yo les llevo a la idea de que el museo nunca estaba verdaderamente en sus cuatro paredes siempre tenía algo que ver con lo que pasaba en el aire libre y hay escritos sobre el museo del pueblo donde se celebra este hecho de que las personas que nunca hubieran ido a un museo como el museo del Prado pueden admirar los mismos cuadros que están disponibles en la capital del país aunque en su copia entonces son imágenes famosas que están también aquí en la exposición comisaría por Javier Portius y con esto voy a terminar muchas gracias gracias aplausos